Una ventana de 70 centímetros Hoy todo parecía mejorar, la lluvia cesará Pero no hay razón especial para el cielo mirar Suspiro en mi habitación, la soledad llegó El dolor me ahogó A tu lado yo pensé por siempre estar En mi corazón y será mi realidad Pero deseo verte otra vez para contigo estar Solo así es que voy a lograr continuar Amigos de Youtube, espero que les haya gustado mi versión del Ending 10 de Dragon Ball Super La verdad tardé un poco en encontrar el instrumental Ya que una suscriptora mía me pidió que hiciera este Ending Y le había comentado que iba a ser este Ending antes del Opening 3 de Fullmetal Iba a decir de Boku no Hero Academia Pero tuve ese problema de que no pude encontrar un instrumental bien Ya que como saben a veces Youtube se pone muy nena Y este Por si pongo la instrumental original Me pueden este Rechazar el video Y ponerme un strike No una posibilidad de ponerme un strike Y pues la verdad no quiero eso Ya va, creo que fueron Ya dos veces donde me ponen Dos strikes Y estaba a punto de perder el canal Pero por suerte Tuve la oportunidad de Pasar los Creo que son dos meses Que tengo que esperar para que me quiten los strikes Y bueno Por suerte no me ha tocado otro Otro video con derechos de autor Y ya no Me han puesto ningún strike Ya me quitaron los dos strikes que tenía Y bueno Espero que les haya gustado Y bueno Pueden decirme en los comentarios Los que video quieren que les guste que haga Bueno también En mi página de Facebook Hago también preguntas De que quieren que haga Por ejemplo Ayer Comente este Publique Una pregunta Que si querían que subiera este ending O Pepe Boom El que es el opening 2 De Soul Reader Y bueno No hubo ningún Me gusta Ninguna reacción Ninguna Ningún comentario Y bueno No este Tuve que Poner este Ending Ya que ya lo tenía grabado Desde ayer Y dije Bueno voy a comentarles Que quieren que suba Si el ending 10 O el ending O el opening 2 Ya se Les puse en paréntesis Que si querían el El ending 10 Iba a subir Hoy en la tarde O más tardar en la noche Pase subir el video Y si es Paper Moon El opening 2 Se iba a subir Hoy en la noche O mañana En la tarde O en la mañana Bueno Bueno Ni hablar Voy a estar ahí conectado También lo que es En Facebook En la página Quienes Hacen preguntas O comentar Ahí voy a estar También Voy a tratar De estar Publicando Hay unas cosillas Ahí está También como Publicando Que hay unos openings Que me gustan O Publicaciones Así No son tantos Que digamos Pero como les digo Ayer subí Esa publicación Y bueno Espero que Me ayude con eso De comentar Porque a veces Por eso mismo A veces Deje de subir videos Porque si me fueron las ideas No supe Que más Subir Y bueno Pues Concuré una vez Pasamos De los videos Deje subir videos Un mes Más o menos Dos meses Y bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden dar un me gusta O suscribanse Para que la de este Un momento Que tomas Este A diario Y bueno No es suficiente Que yo Sayonara Más o menos ¡Gracias!